En vez de comprarla ya de ya unos crujidos, que con mi anterior bici en dos años no lo tuve. Pero no ha comprado it. Resulta que no me habían cambiado el tornillo y me estaban haciendo creer que me habían cambiado el tornillo. Este es el segundo tornillo de esta bici. Te acabo de traer la bici para que me hagas esto, me dices que me ha cambiado el tornillo y no me lo has cambiado. Estás en la cama. Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Raidon. Y este vídeo tiene 5 meses aproximadamente y estando en el otro local, que era muy pequeño, hacía mucho eco, no estaba bien sonorizado. Teníamos problemas con el audio y no hemos podido... Esto es lo que hay, ¿vale? El vídeo os recomiendo que lo veáis entero porque lo que dice el cliente es bastante importante. Es un chico que viene de Madrid, Jason, mil gracias. Y contar lo que te ha pasado, lo que has experimentado, bien sí, cómo se comportan algunas marcas cuando no vas ahí presionando. Tengo que decir que Jason, conforme terminó el vídeo y se trató de tramitar la garantía, él presionó, ¿vale? Entonces, él presionó, ¿cómo? Pues a su forma, presionando. A los 8 días tenía ya una respuesta, creo, de que le iban a entregar la bileta y demás. En la secuencia de vídeos que hay en YouTube había una bicicleta que llevaba 2 meses allí en el suelo. Esa bicicleta tardaron 3 meses en cubrir la garantía a un cliente. O sea, el mismo problema a un cliente se le tardó 3 meses y a otro 8 días porque hizo presión, ¿vale? Porque si el cliente no se hubiera puesto como se ha puesto, ese tío, como decía en el vídeo, se quedaba sin carrera, perdía el hotel, todo el entrenamiento y demás, porque no le iban a entregar la bileta a tiempo. Así que nada, lo que quiero reflejar es que en este contenido de Aciaorbea oiz, sigo repitiendo y no voy a parar de decirlo, de que tenéis un problema grave en la bileta, que algunos, como la que teníamos aquí, que cuando le tramitasteis la garantía, la bileta vino un poco más justa que los rodamientos. ¿Por qué digo justa? Porque metía el rodamiento con la mano, pero yo ya no lo podía sacar con la mano. Por la forma en la que tenía que trabajar los dedos para forzar el rodamiento, ¿vale? Simplemente por eso. Yo ya veía que sigue sin tener rigidez. Ahora, luego en el vídeo vais a ver cómo la gente, pues de la gente que me puede enviar las cosas y que me puede pasar para que lo veáis vosotros, las cosas son graves. Si no, yo te digo, no estaría aquí contándoos esto y haciendo esto. Segundo punto, estamos generando el primer ranking de bicicletas por valoración, opinión, satisfacción, atención de la marca. El ranking va a salir en nuestra web oficial, lo tenéis abajo. Ya lo estoy medianamente construyendo yo, pero os vuelvo a decir, yo somos cuatro aquí. Y yo estoy insertando un poco la información que tengo recopilada durante tres años para que tengáis una referencia de qué bicicletas compraros o qué debería llevar la bicicleta y qué no debería de llevar. Luego, a continuación de este ranking que estamos haciendo, aparecerá el de votaciones de todo el mundo. ¿Vale? Eso va a ser una pasada. Y el año que viene va a molar mucho más. ¿Por qué? Ya, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Vale? Luego, no, es que la he liado otra vez. Nada. Como vuelvo a decir, disculpen por el audio. No sabemos que nos estabais llamando que estábamos allí en un zulo. Tampoco esperaba eso. Prefiero que me llaméis que estoy en un garaje antes que estoy en un zulo. Jason, mil gracias por haber venido y haber contado esto en público para que la gente lo sepa. Que sepáis que reacciono al vídeo de Álvaro dentro de poco. Orbea le ha cambiado el cuadro en garantía y le he dado una 2023 después de llevar una 2019. Orbea, estás haciendo muy bien enviando a tus secuaces ahí que comenten en el vídeo. Voy a hacer el vídeo de tus secuaces y, bueno, de cómo tapáis las cosas. Porque creo que has metido a alguien a que lo trate de solucionar y la gente ha flipado. La gente ha flipado. Así que yo reacciono. Yo ya, últimamente, yo no tengo que hacer nada. Estáis cogiendo la corriente todos vosotros y es... Gracias. Todos a haceros vídeos. Yo os pongo mi canal. ¿Eh? Señor, yo os quiero mucho. Os quiero mucho. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un besito. Un besito. Un besito. Muy buenas, Jason. ¿Qué dices? El propietario de la Rehawai 2023 que... Digo, tengo ahora cámara, así que no se va a mirar. Ahí, ahí. Yo miro ahí. Ahí. No la he traído de Madrid porque estaba viendo nuestros vídeos y quería comprobar el mantenimiento como estaba. Él me había dicho que la había abierto, quería hacerle ciertos mantenimientos. Y supongo que decidiste atraerla porque también viste algún vídeo de las anteriores. Claro, sí. Principalmente fue eso, ¿no? Que cuando vi que te habían traído una igualita a la mía, comentando un poco, pues ya, por donde tenían los tijeros. Puede haber una similitud o cualquier gente dice, no, a la mía no le pasa nada. Tú no te vas a burlar. Tú no te vas a burlar. Tú tenéis algún problema. Hombre. Claro, yo al mes de comprarla ya tenía unos crujidos que con mi anterior bici en dos años no lo tuve. ¿Cuándo era tu anterior bici? Era una rockbite. Vale. Entonces, crujía a los dos meses, lo has dicho. Al mes ya estaba crujiendo. Es hablando de crujidos. Vale. ¿La abriste? Ahí no. Vale. ¿Cuándo la abriste? Yo la vine a abrir después de ya a los meses. A los cuatro, cinco. ¿Cuánto te gastas con ese crujido? ¿Y fuiste a esa tienda o...? Claro, la cuestión fue que a mí y ahí ya me habían cambiado un tornillo. La cuestión es que ahí a mí ya se me había salido el tornillo del basculante. ¿Cuál? El que va en la bieleta. El de la amortiguadora de la bieleta. ¿Arriba o abajo? El de abajo. El que se replica en todos los usuarios, en todos los modelos de bicicleta. ¿Se te salió? Sí. Salía a hacer un entrenamiento y se escuchaba. Me bajé de la bici, miré un poco todo y vi que ese tornillo estaba un poco más salido de lo habitual. Saqué la multi, giré y no hice puerto. O sea, fue como... Con el dedo así, simplemente. O sea, con usar la multi, hacer así, giro. Y ya me llamó la atención. Dije, esto no puede ser. Porque aparte venía en una carrera, una marcha rápida, que era una tontería de marcha, pero donde vas a 40, 50, bajada rápida, y ya me acojoné. Dije, hostia, aquí pasa algo. Y ya dije, ¿qué hice? Llamé a mi mecánico y le digo, ya me ha pasado esto. ¿Tu mecánico? ¿Cómo es tu mecánico? Llamé a mi mecánico de confianza. Vale. Y me ha pasado esto. ¿Es de aquí? ¿De España? Es de Madrid, sí, es de Madrid. Y me dijo, vete a la tienda donde la has comprado. Digo, eso no te lo iba a tocar yo. Digo, porque es que eso no es normal. Con un coñillo de una bicicleta que tiene un mes, se te salga así, no es normal. Y eso hice mi cara a la tienda. ¿Y qué pasó en la tienda? En la tienda, pues pasaron dos cosas. Uno, que no sentí esa acusación como distribuidor de una marca, de una bicicleta. Es oficial, pero es una gran marca, o sea, una gran superficie de Madrid. Tiene varias, tendrá cuatro o cinco tiendas en Madrid. Y cuando les lleve la bici, porque en un mes ya vieron dos veces, ¿vale? De una bici nueva, una de ellas por un error que tuvieron ellos, que me pusieron el plato al revés. Entonces yo compré la bici de ese y pedí un plato diferente y el plato me lo pusieron al revés. Y volví una segunda vez por el tema del tornillo. De entrada me dijeron, ah, eso es normal, según la marca, esto no tendría que llevar pegamento, pero yo te he puesto pegamento. En el manual pone que tiene que llevar pegamento, ¿vale? Y aparte de eso, cuando yo llegué a la tienda, porque yo fui acompañado de mi chica, y salieron, me dieron la bici, y llegó mi chica y le dijo, bueno, todo esto después de haber tenido un cruce de palabras con ellos, ¿vale? Vale, pues tráeme el tornillo, que le voy a poner en Amazon a la barca. ¿Eso tú lo de mi chica? Mi chica. Y le dijo, el chico se quedó callado, un momento, resulta que no me habían cambiado el tornillo y me estaban haciendo creer que me habían cambiado el tornillo. Ya salió el jefe de taller a decir, mira, es que no te he podido cambiar el tornillo, ¿por qué no lo tengo? Lo tengo que pedir, lo que he hecho ha sido la rosca, que ellos se la vuelven a hacer, y te voy a pedir el tornillo y ven, trataron de comprarme... Claro, que en la rosca se la vuelven a hacer. En la del tornillo. Vale. No me acuerdo cómo se llama esta herramienta. Sí. No recuerdo, o sea, me dijo, has hecho eso, efectivamente, y te he pedido el tornillo y voy a ver si te lo pongo, creo. Trataron, pues eso, un poco de ese mantenimiento gratis, digo, el que si te regalo lo uno, claro, mi respuesta fue, yo ya no me fío de vosotros. Evidentemente, ante eso... Te acabo de traer la bici para que me hagas esto, me dices que me ha cambiado el tornillo, y no me lo has cambiado, me estás engañando. Yo ahora, esa tienda no vuelto. Mira, también entendí, porque estáis viendo este vídeo y en el vídeo anterior abrimos la misma y yo digo que ole los cojonos de Orbea porque me acabo de encontrar una bicicleta que está perfectamente ensamblada respecto a las grasas y a lo que pone en el manual. Y cuando tú abriste la tuya... No tenía nada. No tenía nada. Yo, de hecho, los primeros crúrgidos en los que acaban era allí. Suele ser. Yo venía de raro, claro, entonces tuve que esperar y comprarme la herramienta, lo desmonté y estaba seco. O sea, lo que es la rosca del cuadro estaba seca, 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 seca. De hecho, creo que tengo un vídeo por ahí y estaba seca. Entonces tuve que aplicarle creyendo yo que era de eso. Y no fue de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo hice eso, pues también saqué el eje pasante del pacote principal y este que pasa, aproveché un poco y el crúrgido desapareció un par de semanas. Vale. Y luego volví. De hecho, venía seca. En los tomillos igual. Y con ese crúrgido has llegado a mí. Ese crúrgido, bueno, de hecho, he estado saliendo tres o cuatro días aquí y al segundo día ya estaba. Otra vez el crúrgido. Porque, o sea, según te montas el tornillo y le echas como una silla, se maquilla. Pero automáticamente, a todos, un par de salidas, una lavada. Y en el momento que pierde atención el tornillo, que es algo que suele pasar, me he llegado a otro alrededor de 2022 o 2023, con el tornillo de que yo he ido a hacer el pan y abrir y ponía la llave y hacía así. Y la llave a ella me hacía peligro, directamente, o sea, no tenía tensión. Vale. Viendo la situación de esto, yo he abierto la guileca. Que como habéis visto en el vídeo, he hecho el milimetraje. Y mira cómo estaba la cabeza de tu tornillo. ¿Ves dos cuerpos? Al principio está aún más hundido y luego cuando pasas los tres hilos de rosca, aumenta aún más. Pero es que los dos hilos están reventados. Y esto está pasando en la mayoría, por no decir todas, pero todas las que yo he tocado es así. Este tornillo me lo habían cambiado. ¿Vale? Este. Este es el segundo tornillo de esta bici. Este me lo pusieron nuevo. Y el primer tornillo de esta bici, a la mes, ya estaba aquí. Ya estaba quemado. Ya estaba quemado. Lleva un mes, ¿eh? El tornillo. Un mes. Que fue el que se me salió. Lo puedo achatar a que en ese momento no he llevado grasa. Y al no llevar la grasa, crea abrasión y lo quema. Lo que me llama la atención es que si tú sacas un tornillo y lo ves roto, yo ya en la primera bieleta, en la primera bicicleta me he dado cuenta de que el causante no es el tornillo, el causante es la rosca de la bieleta. Si me acabo de enterar ahora que es el segundo tornillo. Encima, recibís un segundo tornillo, lo montáis, sois distribuidores o la marca que no comunica. Porque veo que las tiendas distribuidoras están haciendo cosas que tienen lógica. Poca, ¿no? La primera bicicleta. Vale. Yo lo que quiero pedir desde aquí es que la marca debe de comunicarle a la tienda y no se le debe de hacer esto al cliente. O sea, ¿por qué no directamente? Si se sabe, porque se sabe, aunque no digáis nada, ¿por qué no sabiendo el problema que tiene de las bieletas se ha enviado a cada tienda distribuidora? Oye, ¿has hecho una implantación de 20 hoy? Toma, ¿te envío 20 bieletas? Para ver si sucede. Lo que estáis tratando desde mi punto de vista es ocultarlo y si a esta persona, gracias a los vídeos o a la información que llega, le da por pensar y decir, ¿puede haber un problema en mi bicicleta? Voy a probar con alguien que tenga un poquito de ganas de buscar el problema y encontrarlo. Y aparece todo esto, tío, es como... me resulta muy... ocultar mucha información que debería de estar delante porque, te vuelvo a decir, ¿y si se le sale? Porque se te estaba saliendo el tornillo, tú eres un poco despistado en este caso, no es así, pero hay gente que no sabe hacer la tornillería, como la persona de la OED que me ha traído antes, que no era consciente de que tenía que hacer la tornillería, se le sale y se cae. ¿Tú sabes que hay una ley que a partir del 2022 de febrero, si no me equivoco? Orbea, tienda y tú, ¿vale? Orbea crea la bicicleta, la pone en la tienda, la tienda la vende y tú la compras. Si tú te caes y tienes un accidente con esta bicicleta que te ha vendido la tienda, tú atacas directamente a la vienda, no atacas a la marca, o sea, las tiendas estáis en un punto de que si vendéis un producto y sucede algo, por ley, el cliente os demanda a vosotros que le habéis vendido el producto, vale que vosotros diréis, ya, pero a mí me ha pasado Orbea y entender en la que se están metiendo. ¿Cuánto has pagado? Hoy he dicho 7.000, pero no lo sé. No, pero es que en esta invertí más porque ten en cuenta que llevo el XS, cambié el plato. ¿Cuánto te lo has gastado? 6.000, ¿hasta hoy día? 6.000. 6.000, vamos a dejarlo en 6.000. Vale, 6.000 euros y tenemos que estar así, para mí, como decía en el vídeo, estáis dando juguetes que no tienen ni una calidad y a ver qué pasa con la gente, porque parece ser que como hay desinformación y la gente no sabe, pues nada, tira para adelante como puede y demás, me acabo de enterar además que tienes una tienda en Colombia que es de bicicletas también. ¿Cómo ves esto desde tu punto de vista? O sea, tú teniendo un... Complicado, complicado, porque luego al fin y al cabo este tonillo también fue el cambio del par de apriete. ¿Vale? Mira, otra cosa que yo no era consciente. Lanzáis un manual, ponéis un par de apriete, luego lanzáis otro, cambiáis el par de apriete y se quedan en la nube los dos. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Lo ponen en el nube? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? No. Lo que pasa es que ellos, porque yo escribí unos correos con ellos y se le metieron a decirme que el manual era el que estaba en este sitio. Pero tú en internet, en su página, podías encontrar los dos. ¿Qué pasa? Que como me pasó a mí, si yo no me escribo un correo con ellos, yo sigo pensando que el par de apriete es el que yo tenía en el manual, que yo descargué. No es nuevo. Porque yo lo que me espero es que si ellos en su base de datos tienen mi bici que la he registrado con mi correo, me envíen un mail y me digan, oye, eres propietario de una Orbea OID 2023, queremos que sepas que esto ha cambiado. Es lo mínimo. Eso mínimo es lo que nosotros estamos programando en la aplicación para que a una persona cuando se registre con esa bicicleta le terminan de llegar las notificaciones de, por ejemplo, esta Orbea OID, te registrarás y ¿qué te va a saltar? Puede haber una opción de que vaya seca, porque me he encontrado una que va bien montada y otra que va bien montada. Puede que tengas un problema en la bileta, porque voy a poner puede por respeto, pero aquí todas tienen el problema en la bileta, no tienen señalos del rodamiento. Y también voy a tener que poner que se le sale un eje y, no sé, ya iremos viendo. Los cables también. Los cables. Me acabo de dar cuenta también que lo tenías cortado, me da cuenta además que si lo hubieran hecho un poco cóncavo, la zona por donde pasa está en cuña directamente. No está así, que está así, corta, se corta directamente. Y es como, pero si anteriormente los mecánicos nosotros estamos, le hacemos la revisión y cuando le vemos al usuario que tiene la funda limada, ya empieza un deterioro. Y vosotros generáis una dirección que causa esas cosas. Por estética. A la gente no, no, bueno, ya sabéis lo que opina la gente de la dirección por dentro. Viendo la bileta, que es la original, os voy a enseñar que, como enseñé en los vídeos, hay herramientas para sacar los rodamientos y para poner los rodamientos porque los rodamientos entran a presión en la jaula, en el hueco, y se trata de que esa pieza se quede ahí retenida lo máximo posible. Yo en mi vida, en mi vida, en una bicicleta, he encontrado que un rodamiento salga y entre con la mano. Pero aquí en Orbea, desde el 2019, parece que esto es normal. Está seco, la parte de dentro, o sea, si está seco, cuesta más que salga y que entre. ¿Vale? Lo coloco. Y lo acabo de montar. ¿Vale? Y sale con la mano. Si esto no tiene presión en la parte de dentro, el manual del octite para tener esto sigue estando en la base de Orbea, si tú lo buscas, está ahí. Para la gente que no se lo cree, es que está ahí. Si esto entra, como acabo de decir, aquí hay un eje que está generando presión. Y la presión es así. El rodamiento, si no está bien apresionado dentro del alojamiento, empieza a tener una tolerancia. Y puede que ahora no se mueva, ¿vale? Y he visto que habéis creado unas arandelas, por si se mueve lateralmente de Coca-Cola las arandelas. Pero todo el mundo que tenga esta bileta y le pase esto y lo saque, dentro de uno o dos o tres años, este rodamiento va a bailar dentro. ¿Vale? Porque ya me he pasado con varias bicicletas de que yo cuando he sacado el rodamiento entre pared de rodamiento y carbono, era tierra. Y si se almacena tierra, si queda poros para entrar dentro, suciedad, lo va a reventar, es base de carbono. ¿Vale? Entonces, y lo de decir clic ha sido magistral, para que yo no pueda hacer así y lo saque en el vídeo de caer. ¿Vale? Y luego me he dado cuenta, cuando estaba abriendo la bicicleta, y le digo, ¿por qué la primera bicicleta cuando la abrí? Aquí había dos piezas, técnicamente, y cuando había abierto la tuya, habían tres. Me quedé loco en el vídeo. Digo, tendrá que haber algo en el manual, ¿correcto? Habéis puesto en el manual que si el rodamiento se mueve lateralmente con el círculo puesto, tenéis arandelas. Que son estas de aquí. Esas arandelas, para ponerlo entre el rodamiento, así como así, habéis puesto estas arandelas por si los rodamientos se mueven de verdad. O sea, de verdad diseñáis estas cosas. Que la otra dices, no lo traes. No, no, eso no lo traes. Porque a lo mejor están haciendo para que se lo compren. ¿Esto? A lo mejor hay que comprar la arandela. No compréis la arandela, ¿eh? Cogéis una lata de Coca-Cola, la hacéis circular y la ponéis en lo mismo. A mí lo que me sorprende es que detectáis en fábrica que esta mileta tiene holgura, y decís, porque esto es montaje de fábrica. La tuya desde fábrica la ha mostrado la arandela, ¿por qué? Porque mostrándome los rodamientos, han dicho, esta tiene holgura, arandela. Esta no tiene holgura, así, arandela. ¿Qué opinas de que haga este contenido? Porque hay gente que me está atacando de que soy súper negativo, que en parte estoy siendo un poco de personaje en algunos vídeos, porque quiero expresarlo así, porque no me lo quiero tomar de otra forma. Pero empecé así hace tres años casi, y no me imaginaba que se levantara tanto revuelvo. Y ahora me encuentro comentarios que digo, tío, hay dos bandos. Está completamente el gracias, gracias por haber subido este vídeo y haber dicho esto, porque si la marca hiciera este trabajo, yo no lo tendría que salir aquí. Yo no tengo que hacer un vídeo de La Pierre diciendo que tiene un problema en las arandelas, porque La Pierre ha hecho un manual para todas las tiendas, y cualquier cliente que quiera lo puede conseguir pidiendo, enviando una llamada a una tienda, un correo, preguntando, o lo dan. Pero luego preguntas a BH, oye, BH, a Orbea, por esto, y como eran los primeros vídeos, yo llegué a tener un cliente de que le enviaron un correo, que no lo puedo enseñar, pero bueno, es así, que era normal. Es como si a ti ahora mismo te envían un correo, y te dicen, es que es normal. Esto, todo esto, es normal. Y gracias a ese vídeo, antes de ayer me encontré un correo en YouTube, de que Orbea ya no decía que era normal. Estaban tratando de solucionarlo. Me alegra de... Pero... ¿Qué hago? ¿Sigo con los vídeos? Hombre, sí, ¿por qué no? Al fin y al cabo, la forma en que tienes de expresarlo es la forma de ser de cómo sientes que lo debes hacer. O sea, no hay que maquillar las cosas. Las cosas son lo que no son. Lo digo porque a veces me he venido muy enfadado. Tenéis que entender de que... Por ejemplo, ayer me habló un mecánico que trabaja en una tienda de Orbea. Cuando os ponga el vídeo de una tienda de BH, cuando os ponga el vídeo de BH, este tío no recibe ningún feedback de la marca y se ha tenido que inventar cosas para solucionar problemas de la marca. Y de eso estamos hasta los mecánicos. O sea, lo que no soporto es que tengas que venir de Madrid y te lleves la bicicleta así. O sea, eso es la rabia. Porque yo me monté un taller para solucionar problemas. A él. No a ti, Orbea. Ni a BH, ni a nadie. Pero si tengo que cogerlo y exponerlo como sea, como si sea haciendo un chiste. Nos hemos planteado hacer parodias. Está ahí pendiente, hombre. O sea, no sé cómo comunicarlo. Vais a encontrar vídeos que voy a salir súper enfadado y van a haber vídeos que me voy a burlar. Porque yo ya no sé cómo hacer que reaccione. ¿Vale? Cuando hay una marca en el mercado que lo hace bien y hay otra marca que lo hace mal, voy a coger la marca que lo hace mal, la voy a poner delante de todos para que lo vean. Y no quiero que se... De lo que trato es que no me lleguen esos problemas. Al menos, yo ya hoy en día no le digo a la gente que se compre una orbea hoy. No puedo orbea. Anteriormente, te puedo enseñar los correos, si quieres, de que la gente me ha bombardeado a raíz de los vídeos que subí, todo lo anterior, y le decía a la gente que se compraron una orbea hoy, pero que la abriera, nada más la tuviera. Ahora mismo no le puedo decir ni eso. ¿Vale? Mala suerte no a mí. Y me sabe fatal por todos vosotros. Tengo gente en Instagram, otro chaval antes me ha dicho, tío Luis, una semana antes de que me enterara de todo esto, me la he comprado. Y me sabe fatal, ¿eh? Me enviáis unos mensajes que me quedo y que digo, chavales jóvenes, que os gastáis lo que no está escrito y el chaval de BH con 17 años ha quedado sin bicicleta y yo me la está pagando. Y vosotros habéis dicho que tenéis garantía de por vida, la gente confía en vuestra marca, y cuando llega el problema, o es que soy yo que pongo el problema encima de él, es que no, yo no sé. Es complicado. Y a mí en mi caso, por ejemplo, yo, o sea, lo que me ha pasado a mí ha sido un palo, para mí un palo. Hablando de marca, ¿no? Porque yo vengo de una bici que para la gente, ahora que están en Copa del Mundo y veo las transmisiones de estos comentaristas que hablan de las bicis de las grandes superficies, sin diferenciar que de calor no es una cosa y Rockwriter es otra, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Para haber sido un palo. Es decir, me compré una bici de 1.600 euros que luego así le monté mi rueda, mis frenos, que no me dio problemas para nada, nunca, solamente dos rodamientos una vez, una vez, cero crujidos. Los ejes... Ya estoy cambiando los rodamientos. Sí, no, y además tengo dos rodamientos en seis meses, esa bici en dos años, que la he vendido, la he vendido impoluta, la persona que se la ha vendido esta bici está impoluta y para mí ha sido un palo cambiarme de una bici de 1.600 euros que luego las fueron a 1.900, ¿vale? Que eso también se va haciendo con el boom, a una de 6.000 euros, así, que yo estoy aburrido con ella. Es que esa es la palabra, de hecho, mi chica me ve y me dice es que se te ve que estás aburrido con ella. Digo, sí, que sí, he conocido gente de que se ha comprado la rueda de 2023 porque yo lo de, yo sabía lo de la direta, lo del torneo yo no lo sabía y de repente me empezaba a venir gente de que se la había, la tenía y se había desechado de ella en un mes, dos meses y se había pasado en caña. Y todos, le digo, ¿por qué? Por Instagram, por WhatsApp y demás, digo, Luis, tengo un problema con el tornillo de tres horas de la multimada. Y ahora me he entendido todo. Bueno, y les entiendo. O sea, yo, porque al final acabo de hacer ese gasto, la inversión, en mi caso, biomecánica, muchas cosas, ¿no? y dices tú, hostia, lo mejor es. No estar aburrido con un gasto tan grande. Es que, yo creo que es. Es muy jodido. O sea, que te terminas de gastar esos volúmenes, depende del poder agresivo de cada uno, pero lo veo reflejado, por ejemplo, en el chaval, y el chaval joven no sabía ni qué responderle. porque me ponía yo en su lugar de mínimo dinero, comprarte una bicicleta con toda tu ilusión, te quedas la mitad del pago y ya te estoy dando la noticia que el robamiento se sale, no te cambien el cuadro, el chaval se quedó en el mundo. Normal. Blanco total. Entonces, quería terminar de comentar, como acababa de decir, las tiendas, las tiendas, las tiendas, lo que veo respecto a Orbea es que las tiendas no saben cómo resolver. Porque ahora os voy a poner aquí un texto también de que una tienda que es distribuidora está entregando las bicicletas a Orbea Rails y a su equipo de mecánicos antes de que salga la bicicleta, ojo, le están quitando el tornillo de la violeta y cambiándolo por otro. En el momento in situ antes de entregar la bicicleta. Y los de Orbea allí en fábrica, ¿qué hacéis mientras? No es mejor un correo a tienda, oye, hemos detectado esto, en todos estos seriales, en todos estos modelos. Tener cuidado. Avisar al cliente. Por favor, cambiad vosotros los tornillos, os pago la mano de obra a continuación. Cero. Igual que BH. Cero. Os voy a seguir. Me ha dicho que siga. Así que si os jode, os largáis del canal y ya está. ¿Vale? Vamos a por otros mapídeos. Señor, un placer y lo haces por confiar y espero que te lo solucione. Esperemos. Si no te lo soluciono, por lo que pase, por lo que pase, me estás enviando un mensaje, me estás enviando fotos porque me voy a continuar sacándolas porque no lo he conseguido con el chaval de la BH. y tú, por lo que veo, creo que lo vas a joder. Corre. Te jode bien, ¿no? Parece, sí. Porque todo lo que te ha gastado, sí. ¿Qué le dices al hotel? Es que Orbea no me ha enviado la mieleta a tiempo y no puedo ir a la carrera, ¿no? Al hotel, las mañanas de madrugar, la nutrición, el calador, por lo que gastas, ¿no? Pero a la gente que le pase con la de la Orbea sí que lo voy a tratar de conseguir. O al menos todo lo que pueda. Un placer. Hasta luego. Vale, pues nos vemos mañana. Me apetece salir con la de carretera. Voy a revisar la un ruidito que me hacía y concretamos ahora luego, ¿vale? Un abrazo. Lo primero que tenéis que buscar es si tenéis la misma vida. ¿Vale? Y estirar un poco. O sea, estirar. Y estirar un poco. Y estirar un poco. Y estirar un poco. ¡Oh! ¡Oh!